Música Estamos pasando por una gran crisis como pareja y empezamos a tener muchos problemas ya no había comunión en el hogar no había nada que nos uniera y llegamos a tomar la decisión de que nuestra relación se iba a terminar Matías tomó la decisión de que él se iba a ir del hogar y que ya no quería seguir en la relación porque realmente no había nada que nos uniera no había nada más que los hijos que tenía Bueno, nosotros nos conocemos hace más de 7 años empezamos a pololear, como se dice aquí en Chile a todo tiempo y luego de un par de meses prácticamente el año empezamos a convivir pasando el tiempo Dios nos bendijo con una hija que actualmente tiene 4 años, Fernanda Antonia que es la hija mayor de Karina yo cuando conocí a Karina ya tenía 5 años más o menos y bueno, ella venía saliendo de una relación anterior en donde el papá de Antonia, la mayor no fue presente nunca en realidad entonces hasta el día de hoy Antonia me trata como papá así que es una hija más y así empezó empezamos a tener una vida entre comillas matrimonial porque no estábamos casados empezamos a tener una vida en pareja sin la bendición de Dios yo personalmente sentía que no había amor no había un sentido para seguir la relación siendo que Fernanda que es la menor nuestra hija ya estaba ya estaba con nosotros entonces prácticamente yo no velaba por eso velaba prácticamente por mi propio bienestar entonces yo decía es que no hay amor en esta relación no sé qué más tengo que hacer para poder ser una familia entonces ya encontré que no tenía no tenía más esperanza de nada era como que todo lo que tenía se había derrumbado de un instante la semana anterior era como que ya habíamos llegado al acuerdo de que ya no iba a existir más la familia para nosotros no íbamos a separar y me despiden justo me despiden un día viernes y bueno me encontré en desolación no tenía más esperanza de nada entonces empecé empecé a buscar a buscar de Dios empecé a ver en Canal Nuevo Tiempo un día buscando empecé y sintonicé el canal y empecé a ver las predicaciones del pastor Robert Costa que él predicaba los sábados o sea, lo daban los sábados en la mañana y empecé a orar junto con él y en uno de los capítulos él habló de la verdadera felicidad qué es lo que era la verdadera felicidad y cómo se podía basar un hogar basado en la roca empecé a buscar las citas bíblicas mandé los correos electrónicos y también llamé dos veces al canal para poder recibir la revista cuando llegó lo abrí con ansia en mi corazón de poder ver lo que era empecé a leer y empecé a estudiarlo a buscar las citas bíblicas y empecé a orar yo en intimidad sola ese día cuando ella salió de su trabajo se contactaron con ella para hacerle una visita del canal para venir a hacerle una visita yo recelosamente no quería yo le dije le puse puro espero que quién era que quiénes son no tenía intención de recibirlo hasta que al final accedí y lo recibimos la charla empezó con Karina yo estaba bien lejos no quería participar pero se me hizo la invitación así que empecé a participar casi todas las semanas hacíamos charlas y empezamos a compartir la palabra empezamos a estudiar la palabra y de esa forma empecé a tener mayor comunión con Dios empecé a orar más empecé a meditar más y esto me llevó a reflexionar en mi vida de qué es lo que estaba haciendo yo mal me fui enamorando de las enseñanzas del libro fui buscando y al final de esa semana Matías me dijo que necesitaba conversar conmigo y que había tomado la decisión de no de no irse no quería irse bueno yo sabía que era era la voluntad de Dios que se estaba haciendo a través de mi oración y él estaba contestando empecé a tener energía empecé a alimentarme mejor porque tienen millones de consejos millones de cosas o sea la palabra de Dios es totalmente completa y al hacer el cambio en mí también el Espíritu Santo vino a habitar en mi hogar cambió todo lo malo entonces está constantemente acompañándonos la televisión y las cosas hoy en día hay aplicaciones entonces está en todos lados donde tú vayas puedes estar en contacto con la radio con todo el tipo o sea todo el día tú puedes estar leyendo palabras ver a través de internet ver la televisión la radio gracias a eso tomé la mejor decisión que hasta el día de hoy no me arrepiento que es optar por mi familia y yo creo que sin ese estudio sin ese material que el canal accedió a dar yo creo que no hubiese sido posible poder yo mantenerme en esa línea nosotros no estábamos casados nosotros desconocíamos eso no le tomamos mayor importancia no lo sabíamos nos fuimos a casar a la una de la tarde en media hora nos preparamos tomamos el auto y nos fuimos y nos casamos realmente se cumplió de tener la familia feliz porque hemos comprendido que Dios es la base del matrimonio y la obediencia al serle fiel y estar con él ser obediente él nos ha demostrado millones de bendiciones espirituales y cada vez ha ido añadiendo más cosas quiero agradecer a Canal Nuevo Tiempo porque ellos hicieron posible de que yo llegara a conocer la verdadera felicidad a través de todos los programas de bendición que son para para muchas muchas personas porque hay mucho sufrimiento en los últimos tiempos mucho sufrimiento así que muchas gracias por todo el trabajo que hicieron cada uno por las oraciones por todo lo que han hecho